Continuamos con más noticias. Recibe visa humanitaria niño cubano con enfermedad desconocida. Emanuel tiene tres años y lleva un largo periodo en hospitales para determinar la enfermedad que padece. Pero los médicos cubanos no han conseguido un diagnóstico certero. El niño cubano Emanuel Cala recibió la visa humanitaria para viajar a Estados Unidos, donde residen sus padres, y recibir tratamiento médico para la enfermedad desconocida que padece. Este proceso ha sido difícil desde todo un comienzo. Pero gracias a Dios ya pronto mi niño lindo se sanará y podrá jugar, caminar. No hay palabras para expresar la felicidad que siento ahora mismo, dijo la madre del niño a América TV. En estos casos el gobierno estadounidense aprueba a quienes vienen bajo el proceso de perúl humanitario el viaje legal a territorio de Estados Unidos. Aunque es importante precisar que el perúl humanitario se otorga o no, por parte de las autoridades de la oficina de aduanas y protección fronteriza, de cualquier manera. La noticia es muy positiva para los padres del pequeño Emanuel, que desde 2021 habían solicitado su reunificación y hace más de un mes iniciaron también el proceso de perúl humanitario. La familia tiene todas sus esperanzas puestas en este reencuentro. Están seguros de que su niño puede tener mejores opciones de atención médica, más calidad de vida y más posibilidades de sobrevivir en Estados Unidos. La semana pasada el padre de Emanuel pidió ayuda en las redes sociales y explicó que la vida del niño se encuentra amenazada por una enfermedad desconocida. Los médicos cubanos han salvado al pequeño, pero no han logrado dar un diagnóstico certero para su caso y su estado físico empeora. En la actualidad padece una enfermedad renal, pero antes tuvo un síndrome de mala absorción intestinal y ha llegado incluso a recibir transfusiones de sangre por su delicado estado de salud. El niño no camina y casi no puede mantenerse sentado. Lo único que quiero es ver a mi hijo crecer y que sea feliz como él quisiera ser, porque él ve a otro niño jugando y me dice, mamá mira, como diciendo, mira cómo juega él y yo no puedo, contó la madre del pequeño entre lágrimas. Los padres enfrentan un nuevo problema para solicitar el servicio de viaje de Emanuel. Los menores deben ser añadidos a un grupo de viajes, pero en este caso ambos progenitores se encuentran en Estados Unidos. Los abogados deben interponer un recurso para que un guardián legal vaya a buscarlo a Cuba.